Quiero Chucky Acabo de ingresar verdad? No se El ultimo es Frank Que tiene lag dice No hay uno que esta escribiendo en el TDS Chucky Ya salimos Frank si quieres salga No hay mas Daniel dijo que iba a comer y que venia despues Osea que ya puede salir De recto no como es el tema Vamos hacia Bear Chucky Nos vemos en Bear B E R N Al lado de Dijon Si pero vamos ahi Si pero no habia los elementos Vamos haciendo las rutas Que tienen los compañeros y El destino igual es Venecia Si tiene para Venecia mucho mejor Y aqui paro No hay 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 Vamos a llegar a ver Europa o no? Venecia 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 Derecho Bueno, 90 90 110 No los alcanza Ya voy a 88 Ay se quedo parado No, apenas vamos para Burn Para Burn man El señor Burn? Excelente 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 Ok Te mando Así es Si no es Que onda? Que onda? Que? Por donde andan? Por donde andan? Vamos a llegar a Burn Bueno Si Es para Burn Una buena Burn 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 Una buena Burn 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 Una buena Burn 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 Cri Cri Cuidado que no seca Chiqui contra un bicho Jajajaja Jajajaja Vamos a dar fuerza de estar en el problema Era otro de frente No, no, no Pero esa de Chiqui Pero iba a toda velocidad Eh voy a pasar a gas Voy a pasar a gas Continúen Que cochino Paro, 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 paro Todo es muy tranquilo en el evento Se nos cruzó un Chiqui re furioso La Burn Burn Pare Tu sabes lo que es parar o que? No, no, no Tranquilo Chiqui Tranquilo Chiqui Me adelanta Me sigue adelantando Que es un juego Chiqui Que mal genio Que mal genio Oh eh Ya me ha de estar echando gasolina Ah no, calentito de ayer todavía Parece, no? Como una cuestión Chiqui No es lo que parece Let's get it Alright, we need to be talking to strangers I can see Me peen In the chat With the tunnel To the tunnel To the tunnel That visual It's like To the tunnel At the tunnel We have to be in the tunnel ¡Troll! Solo por eso chiqui ¿Los vamos? Solo por eso ¿Los vamos ya? ¿Los demás? No, no, los llevan los demás todavía Yo estoy en Bern Ya vamos, los amo los recios ¿Desde donde salió el evento gente? Va a salir desde Venecia Hacia Munchen creo Pero todavía no empieza Ahora dentro de 15 minutos Así es Yo creo que va a ser mejor igual sean todos Siendo para Venecia Pues en eso andamos Pero como todavía no ha entrado este Cesar El administrador ¿Para qué tal los otros administradores? Muchachos una pregunta Si dime ¿Nunca hacen convoy en Europa 2 sin límites de velocidad? Si hacemos pero... Muy pocas veces Terminan muy mal Eventos públicos nunca directamente Así es Lo que pasa es que los eventos los... ¿Cómo se llama? Los... Pasan por Twitch Aparte se graban Aparte se graban Y aparte invitamos a todo... Aparte invitamos a otras facciones... Bah... A otras compañías todo eso Como que... Como que si no... Si estamos en Europa 2 parecen más una carrera que un convoy ¿Quién dobló? Derecha Frank... ¿Te divierto o es...? ¿Es derecho? Es derecha ¿A ver? Si... Yo estoy en ver... En ver... A mi me sale que el derecho... A mi me marca derecho Hola patrón Ah si... Es derecha... Es derecha... Es derecha... ¿Qué está haciendo? ¿Quién está? De a uno No... Altera... Si... 780 misiles nomás Poco... 40 minutos para... 20 minutos para el evento si quieres... Deja a las 20... Las 20 y 30... Las 20 y 30 no? Las 20 y 30 no? Creo que si... De donde entregas... ¿ действительно entregó usted? Si a las 20 y 30... Tengo que corte... Bueno entonces falta... 15 minutos ¿Cuánto? Cuarenta Cuarenta minutos Cuarenta minutos El organizador 30 minutos más Se ve que todavía se ve que iba a llegar tarde el trabajo Ajá Soy yo, hay neblina en el juego ¿Qué pasó? Solo el que me está matando Yo veo mucha neblina Hola, Kurkan Ah, bueno Bueno, ya parecís Acá estamos, acá estamos, patrón Comandas FW E I SS Sí ¿Urkan ahora si te vas a unir al Convoy o qué? Por favor Jajajajaj ¿Urkan? ¿Urkan? Ah, mando, estoy mirando quiénes están saliendo avance ¿Cómo están, compañero? Sí, te escucho, DMAC Ahora si te vas a unir al Convoy o no? Ah, sí, sí Otro señor no te deja Entra la Windows Y estoy cayendo En breve Ok ¿Organizó? Eh, César Ah, bien ahí, felicitaciones César, ¿dónde está? Eh, no ha llegado No ha llegado No es Y hasta aumentó media hora más el evento El espíritu A ver, el cura organiza la misa y el cura no aparece en la misa Los manos bajen, eh Hola, está bien, debe estar trabajando Ay, chiqui Ay, perdón Perdón, chiqui, perdón Ay, chiqui, ¿cómo andás? Muy buenas, café, ¿cómo estás? Bien, bien Perdón, chiqui, eh Entendido Nada, nada, tranquilo, no pasa nada ¿Te lo permito? Ah, ok Disculpa Hola El perro tiene hambre ¿Qué pasa mi perro? ¿Están viniendo para vernos ustedes, no? Sí Ya estamos a ver ¿Están? Europa 1, ¿no? Sí Sí En el taller ¿El taller del otro lado? Ah, ¿hay dos talleres? No Me faltan 40 minutos Así que tranquilo Hola, Dani, ¿cómo estás? Gracias, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien Bien, dime yo ese gatón Por eso que no te dio los nombres Aquí, cenando Voy a ir a comer Ahora caigo al evento Ahora caigo al evento Yo voy a comprar algo para comer Yo voy a comprar algo para comer Creo que yo también, este... Ahorita nos lo entro Ya, ya, copia Ah, ya se hambre Ja, ja ¿Europa, eh? ¿Europa? ¿Dónde están ustedes? Europa 1, ¿no? Ah, la gucha Nosotros todos se van a cenar Aunque en lo que empiezan el evento Esto es para pillar fuerza, Dima Ya vengo Está hablando el minche presidente de Argentina Ya escuché ¿Cómo? ¿Para ver quién? Ya regreso Está hablando el minche presidente de Argentina Voy a escuchar lo que dicen No te necesitas burlarlo de la gente, hombre No te necesitas burlarlo de la gente, hombre Eh, Macri, a mí me quedé bien Macri, ¿viste? Wow No te metes con mi... con mi presidente Ah, no era aquí, Che No, ah, ah, que lo acaban de elegir, a elegir, ah Si, si, el contrarrevolucionario Y a ver si no los dejan la pobreza, viejo Que no le caiga la maldición de Venezuela No, esperamos que no Bueno, ahorita nos vemos User disconnected from your channel